La Policía Nacional en la provincia de Chiriquí envió importantes recomendaciones a los ciudadanos que disfrutarán del carnaval. Además, se refirió a una reciente acción policial. Vamos vía telefónica con Mayra Madrid, que nos tiene los detalles. Así es, buenas tardes, compañera amables televidentes. Efectivamente, se trata de los operativos que realizan las diferentes entidades de seguridad que la provincia de Chiriquí, y en este caso específicamente la Policía Nacional, tras el inicio del día de hoy de los carnavales en esta provincia. La Policía Nacional ha hecho un despliegue de las unidades que estarán en los diferentes puntos, principalmente en la plaza del distrito de Dolega, donde debe concentrarse la mayor cantidad de personas que asistan a las fiestas del Diosomomo. Sin embargo, también se tiene previsto operativos en diferentes puntos de la provincia de Chiriquí, como el sector de Querébalos, este en el distrito de Alange, y también Las Lajas, en el distrito de San Félix. Sin embargo, no solamente serán estos puntos los que estarán custodiados por parte de las unidades policiales del Servicio Nacional Aeronaval, y también de otros estamentos de seguridad, ya que se observa desde tempranas horas de la mañana la presencia aeronaval en sectores como Puerto Pedregal. Es importante mencionar que habrán lugares como ríos y playas, donde los estamentos de seguridad tendrán presencia desde el día de hoy, cuando se dé la mayor movilización de personas a diferentes puntos de la provincia de Chiriquí. Pero vamos a escuchar declaraciones de Luis Miranda, jefe de la zona policial de Chiriquí, cuando se refiere a estos operativos que inician desde el día de hoy. ...al señor gobernador y a las otras entidades su colaboración, ya que nos han facilitado 17 vehículos para reforzar los operativos de seguridad en la provincia de Chiriquí. ¿Qué recomendaciones le da la policía a la ciudad? Recomendaciones a todo aquel que va a salir de su residencia, que la seguridad empieza por uno mismo, verifique las puertas antes de retirarse, verifique las ventanas, verifique las llaves del agua para no dejar las plumas encendidas y que se pierda el desperdicio y evitar el líquido. De igual forma, comuníquele a su vecino o a algún pariente o familiar que usted va a estar ausente de su residencia para que éste le garantice de que darse alguna situación, se le informe inmediatamente a él o a la Policía Nacional para ir y verificar de que no tenga una novedad en ausencia en su hogar. Los vehículos que van a abordar su vehículo y van a desplazarse a larga distancia, verifique las condiciones de su neumático. Mientras que la Policía Nacional también anunció que se han registrado operativos en las últimas horas en la provincia de Chiriquí que han dejado el decomiso de sustancia ilícita, en este caso hierba seca, conocida como marihuana, también fragmentos sólidos de la droga, conocida como crack y dinero en efectivo, donde se han dejado aprehensiones de personas tanto masculinas como femeninas en estos operativos. Escuchemos declaraciones del comisionado cuando se refiere también a los últimos operativos que se registran en la provincia de Chiriquí. De igual forma la operatividad continúa, hemos realizado 15 dientes de allanamiento, de las cuales hemos logrado 10 aprehensiones sujetos solicitados por diferentes autoridades, de las cuales 6 fueron capturas y 4 de ellos por verificación del PDA. Adicional de eso se hicieron 3 compras controladas, las cuales dieron positivo, se aprehendieron 2 masculinos y 1 femenina, y fueron todos los equipos de la autoridad competente en el día de hoy. De igual forma se recuperó un chaleco antibalas y aproximadamente 18 municiones calibre .357, que fue aquí en el sector de David, las cuales ya fueron tramitadas a la autoridad competente. Tenemos recorrido para el área residencial en todas las comunidades, el área de Dolega, Bulgaba, Boquete, Volcán. De igual forma se están haciendo los puntos de control en cada una de las barriadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Policía Nacional ha dicho que no solamente custodiará los diferentes puntos donde se estarán registrando los carnavales y la visita, tanto de nacionales y turistas, sino también que estarán en las áreas residenciales. Toda vez que estas personas, muchas de ellas, dejan sus casas solas para acudir a la celebración de los carnavales, por lo cual ellos también estarán brindando seguridad en las áreas residenciales donde se encuentran principalmente estas residencias. El informe que tenemos desde la provincia de Chiripí, Mayra Madrid, Next Noticias.